El periodismo consiste en administrar la ignorancia. Hay cosas que no sabemos, pero para saberlas las investigamos, las averiguamos. Prepararse para relacionarse con las personas con las que uno tiene que entrevistarse, víctimas, etc. Prepararse también para cumplir ciertos protocolos del oficio que son sagrados. No mantener la distancia, por ejemplo, con los actores del conflicto. A mí me parece muy importante no generar una cercanía que se preste para confusiones. ¿Cómo tratar con víctimas? Para no victimizarlos por segunda vez. Para no ser imprudentes, para no lastimarlos con nuestras preguntas, para no echar sal en ciertas heridas que todavía están frescas. El año 2009 yo fui a hacer una crónica en El Salado. Yo recuerdo que me llevé un manual para tratar con víctimas. Era un manual preparado por universidades de Estados Unidos. Allí se hablaba del tacto que hay que tener a la hora de hablar con personas que han sido víctimas de conflictos armados. Y cuando llegué al Salado, a los 10 minutos quedó totalmente a un lado porque me tropecé con una víctima que me hablaba copiosamente de las cosas que según el manual yo no debía tocar. Y cuando yo le pregunté a él por qué lo hacía, me dijo, porque usted es periodista y cuando usted cuente lo que yo le estoy contando, el país lo va a recordar. No queremos que eso sea olvidado, porque olvidarlo es hacerles un favor a quienes nos mataron, me lo dijo así. De todos modos yo creo que es delicado. Hay ciertos momentos en que uno oye frases que son demasiado, no sé cómo decírtelo, demasiado dolorosas. Por ejemplo, en el Salado, una mujer me hablaba de violaciones, de empalamiento con estacas de asolear las hojas de tabaco. En condiciones normales, yo siempre estoy pendiente de lo que me van diciendo para contrapreguntar. Pero ahí no contrapregunté porque sé que lo que yo hubiera contrapreguntado me hubiese conducido hacia una zona demasiado íntima y demasiado dolorosa que hubiera sido inhumano tocar. Lo más bonito de esa crónica lo aporta el niño, y lo aporta su padre, como un ejemplo de resistencia. Es como la lección que nos dan de que cuando contamos algo triste, siempre debe haber como una ventana por donde entre la luz. Es un héroe que se pone las botas para caminar hacia su propio futuro, y ni siquiera se entera de los riesgos que corre. Yo me entero de los riesgos, y voy caminando con él, y como yo soy consciente de los riesgos, yo me canso. Y como él no es consciente de los riesgos, él no se cansa. Yo creo que la crónica es una metáfora de... una metáfora del país. Bueno, yo discrepo un poquito con el tema del posconflicto. Yo no estoy muy seguro de que estemos en posconflicto, ¿sabes? Yo a veces me pregunto por qué estamos insistiendo en esa palabra cuando no hemos terminado el conflicto. Yo no estoy seguro. De pronto, no estamos en el año 2001, ¿no? Donde había unas masacres atroces, de manera muy reiterada, pero sigue habiendo violencia en Colombia. Yo creo que para cubrir el conflicto se necesita mucho respeto, se necesita mucho trabajo de contexto. Porque el conflicto no es algo que se pueda reducir al blanco y al negro. El conflicto necesita matices, necesita un trabajo de contextualización que permita que uno como periodista lo entienda para que luego lo pueda entender el lector. No es remontarse hasta Cristóbal Colón, pero sí hacer un trabajo de contexto histórico que permita entender de dónde viene ese conflicto, cuál es la raíz de ese conflicto y hacia dónde podría ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!